El alcalde José María Román ha inaugurado en el IES Ciudad de Hércules la campaña de prevención de la violencia de género dirigida especialmente al alumnado de los centros educativos de secundaria del municipio, denominada Mitos del Amor Romántico. Se trata de una campaña visual que se pone en marcha precisamente coincidiendo con el Día de San Valentín y que consiste en la colocación de pegatinas de un metro por 0,5 metros que hacen referencia a las ideas erróneas y peligrosas del amor. Ha sido el alcalde el encargado de colocar la primera pegatina de la campaña en la que se plasma el lema «Si duele, no es amor». En el Día de San Valentín, en el Día de los Enamorados que se dice, pues hay que hablar de esto. Hay que hablar de lo que hemos venido a poner, que son unas pegatinas para llamar la atención, para trasladar unos mensajes. Todo no se tiene que perdonar por amor. Todo no se tiene que perdonar por amor. La delegada municipal de Mujer, Pepa Vela, ha recalcado que hoy, Día de los Enamorados, es un día perfecto para que los jóvenes conozcan esos mitos del amor romántico. Vela ha dicho que los adolescentes deben ser educados en una relación igualitaria, de respeto y confianza, sin utilizar la dominación. Bueno, pues el Ayuntamiento ha iniciado este proyecto de talleres contra la violencia de género. Y bueno, como bien ha dicho, que mejor que empezar hoy, día 14 de febrero, Día de los Enamorados, para hacer este taller contra esos mitos del amor romántico. Y consiste en eso, en llevar esa frase a los distintos institutos para que los adolescentes piensen y educarlos en una relación igualitaria, de respeto, de confianza y no utilizando la dominación. Entonces, bueno, pues creemos que es muy positivo trabajar, colaborar con los centros para educar a nuestros menores y a nuestros niños y a nuestras niñas en una relación igualitaria y respetuosa, que es lo que es el amor. El director de Día de Ciudad de Hércules, Antonio Marín, ha destacado que es muy importante que entidades públicas, como el Ayuntamiento de Chiclana, se impliquen en la lucha contra la violencia de género. Para nosotros, desde el Centro de Día de Ciudad de Hércules, consideramos que es muy importante y trascendental que las entidades públicas, en este caso el Ayuntamiento de Chiclana, se implique en lo que es la lucha contra la violencia de género. Y este tipo de campañas, donde se ven frases de teóricamente amor verdadero, conciencia a nuestros alumnos que el amor tiene que ser algo bonito entre los adolescentes, pero que no tiene que llevar ni a la violencia ni al dominio de una persona sobre otra. Hacer ver a jóvenes y adolescentes que esos mitos difunden una idea falsa del amor entre las parejas y que el respeto, la igualdad, la libertad, el apoyo y la ayuda mutua deben formar parte fundamental de una relación afectiva, es uno de los objetivos de esta campaña, que complementa las acciones que durante todo el año se llevan a cabo en los centros educativos del municipio en todos los niveles, infantil, primaria y secundaria.